Pobre Penca, Gonzalo. Gonzalo Castillo. Sí. La presentó... ESEM también, el exministro de Defensa. Margot la presentó. Ay, pero eso le hizo más daño que debía. ¿Cómo así más daño? Explícame, ¿cómo que más daño? Porque nadie le cree. ¿Que no tiene? Porque nadie le cree. ¿Cómo así que nadie le cree? Asimismo que nadie le cree. La totalidad que ella presentó, entre patrimonios, cuentas y ahorro, y dinero líquido, es decir, en efectivo, hizo una sumatoria de unos 51 millones de pesos. Pero está bien, porque ella es una mujer de trabajo. No, 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 perdón, está bien, yo no tengo por qué dudar de su palabra, pero te estoy diciendo que nadie le cree. ¿Pero no le cree por qué es mucho o por qué es poco? Porque es poco. Ay, 51 millones de pesos es poco. No, para ella y el trabajo que desempeñó es poco. No, 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 veloz, tú ves, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. No, pero es que veloz, no, porque no soy yo, yo estoy siendo un instrumento del pensar del pueblo. Ah, ok, pero ¿qué tú piensas, que es mucho o es poco? ¿Qué tú piensas, que es mucho o que es poco? Es una cantidad razonable, sí. 51 millones, yo veo bien. Ahora, si hubiese salido con más, ahí la gente... Incluso, incluso, eso dice mucho de que la vicepresidenta, ex vicepresidenta Margarita, tuvo un manejo decente en las funciones públicas. Y aún, ahora hay que ver... Ah, acá una pregunta. Pero, ¿Leonel y ella tienen patrimonio separado? No, mancomunado. O sea, entre Leonel y ella, 51 millones. No, 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 ella de manera particular. Pero ahí estoy confundido. Sí. Porque el patrimonio de una pareja es junto. Tenemos llamadita, 809-725-0505. Buenas tardes. Buenas. Sí, que no sabe de dónde. Sí, Antonio. ¿De dónde, Antonio? De los Aguayos. Adelante, Antonio. Yo quiero... Ustedes tocaron el tema de los apartamentos. Correcto. Entonces, esos apartamentos... Yo digo que lo que un gobierno hace, no puede venir otro a disolverlo. Se está cortando tu llamada. Trata de... Porque se está cortando... Vamos a ir al televisor. Vamos al televisor. Sí. Pues sí, entonces... Esos apartamentos ya fueron entregados. Entonces, un gobierno... Otro gobierno no puede venir a... Hay un cabo ahí con ya esa gente que están establecidas ahí. Bueno, mira, realmente es así, pero eso depende. Si vos irregularidades, hay que investigarla. Y si la hay, entonces hay que abrir una investigación. Porque si se entregaron de forma ilegal y a personas que no califican, entonces se les quita. Ojo con esto, ¿eh? O sea, el apartamento se te entregó, pero si tú no calificas... Por ejemplo, si a mí, a Roberto Nerell, a un apartamento... Primero, Dios me libre. Yo tengo mi apartamento, gracias a Dios. Yo no puedo quitarle la oportunidad y quitarle un apartamento a una gente que lo necesite. Entonces, eso es algo ilegal. Y eso es lo que se debe de investigar y es lo que la gente reclama. Que hay personas allí que fueron favorecidas, allegados a funcionarios de San Francisco de Macorís. Se dice que personas allegadas al exgobernador, a la exdiputada, fueron beneficiadas. Personas que tienen incluso ya su vivienda. Entonces, eso hay que investigar. Así que gracias por su llamada y eso es lo que hay que investigar. Hay que investigar esa parte y ya luego se investigue, bueno. Y ahí entonces la justicia tendrá la última palabra. Mira, veros... Roberto, para terminar el tema de la declaración jurada de bienes, aquí tengo el dato exacto para Margarita Sedeño. Corresponde a 51.465.851 pesos. Está bien. Y pues, si hacemos la comparación, por ejemplo, como te mencioné, del exministro de Defensa, Paulino Sem, él hizo una declaración de patrimonio por 82 millones de pesos. Y precisamente ahí hicieron la comparación. O sea, tiene más que Margarita. Y recordar que hace algunos meses, me parece que fue parte de la campaña de presidencia y todo eso, la campaña sucia, como se le conoce, la cuenta que le hicieron, bueno, yo no lo sé. La supuesta cuenta que apareció de Margarita en Suiza, de todos los millones. Bueno, eso habría que investigarlo porque una cosa es... Sí, que ella salió a desmentir y todo, una supuesta cuenta, su nombre en Suiza, con mucho dinero. Bueno, hay que ver... Aunque de manera formal, de manera formal, Margarita, que tiene desde el año, bueno, desde el año 2004, cuando empezó como primera... bueno, 2004 no, el 2000, 2008, 2008, como primera dama, de manera formal, su vida política, se pudiese decir, ella de manera directa, directa, no ha estado involucrada en casos de corrupción. Bueno, yo no lo veo bien, no es una aclaración del otro mundo, pero hay que ver. Mira, Velo, para terminar y poner el contexto, pero vamos a recibir esta llamada a nombre de Negrín Motos. Negrín Motos, que tiene todos los vehículos Toyota. Toyota, hizo un llamado recientemente, es rico para las bolsas de aire Tacata. Ahí está nuestro taller anexo, con todos los respuestos originales de la marca Toyota. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? Buenas tardes, mi nombre es Miguel González, de Conugo, Salcedo. Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, adelante. Sí, es para preguntarle si la doctora Milagro Sortibos hizo la declaración jurada ya, y si la hizo, por favor, decime cuál es la cantidad que ella declaró. Mira, la de Milagro Sortibos no la tenemos, creo que ella no la ha hecho, la de Milagro Sortibos, tengo que confirmar el dato, pero te prometo que si no lo conseguimos antes de que termine el programa, lo puedes buscar en las redes porque lo vamos a publicar. Que de hecho, Veloz, continuando con la declaración jurada, de los funcionarios salientes, está también Juan Ariel Jiménez, Donald Guerrero, Francisco Javier García, ex ministro de Turismo, y Yanet Camilo, que entregaron su declaración jurada. Tenemos llamadita, llamadita a nombre de Palmares Mall, una forma muy diferente de comprar, ahora venimos más ampliados. Si usted visita la provincia de Duarte, tiene que ir a Palmares Mall. Ahí está el supermercado, tiendas, envíos, bancos y todo. Palmares Mall. Llamadita, buenas. Buenas tardes, hermano. ¿Quién nos habla y de dónde? Johnny Gómez, el barrio Mara Mirabal. Adelante, Johnny Gómez. Mira, nosotros que andamos siempre en la calle, usted también, nos hemos podido dar cuenta de las estaciones de gasolina de nombre Figma, que hace mucho tiempo que se ha filtrado eso, de que esas estaciones son de Margarita. Una sola estación de gasolina, si es verdad, que son de ellas, que cuesta 50 millones nada más de eso, y son de color naranja, son muy bonitas, pero eso queda en el aire como una especulación. Exactamente, usted mismo entró, como yo digo aquí, una palabra que le gusta verlo, usted mismo entró en el campo de la especulación, porque ahora, ante la Procuraduría General de la República, donde se presentaron esas declaraciones juradas, hay que darle seguimiento y certificar si es así o no, porque hay que ver, ya eso es el PECA, y todo lo que tiene que ver con la investigación de esos funcionarios, si esas declaraciones son reales y si tiene algún tejerateniente o un prestanombre, algunos bienes e inmuebles, porque todo eso que se ha dicho de la ex vicepresidenta Margarita, ahora entra en el campo de la especulación, habría que llevarla a los tribunales o hacerle una investigación, si esos bienes que ella declara son realmente los bienes que ella tiene, o si ella tiene más de ahí. Pero hasta ahora, entre los bienes que ahí estaba, por ejemplo, vehículos, apartamentos, propiedades, dinero en efectivo, todo, son 51 millones y algo. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que se supone que si ella está casada con el presidente, digo, si tienen bienes separados, y aún así, si están casados, tienen que ser mancomunados, digo yo, no entiendo por qué ella hizo algo independiente, porque se supone que lo de ella es de su esposo, y lo de su esposo es de ella. No está independiente, Roberto, según en su declaración. O sea, eso es de ella y de Leonel. O sea, me parecería imposible. No, no, porque si es de ella y de Leonel, hay problemas en esa declaración. Porque no creo que entre ella y Leonel tengan 51 millones, tienen que tener por lo menos alguito más. Digo yo, digo yo, tú ves, ya eso lo tendrían que investigar. Ahí estoy entrando, vuelvo a entrar al campo de la especulación, porque yo no puedo decir qué tiene o qué no tiene nadie. Cada quien sabe lo que tiene. Ahora, cuando hace una declaración jurada de bienes, pues, entonces ahí tú tienes que transparentar. Tenemos llamadita, llamadita a nombre de Palmar Small, 809-725-0505. Tenemos la llamada, se fue. Bueno, ok, seguimos, mira, declaraciones juradas de los funcionarios salientes, ya la hizo José del Castillo Sabiñón, Silfrido Párez Pérez, Máximo Muñoz Delgado y José Ramón Fadul, que era el ministro de Interior y Policía. También Eduardo Selman, Ramón Ventura Camejo, Danilo Díaz, Rafael Sánchez Cárdenas, tu amigo de Salud Pública, hizo su declaración jurada. También, desde los funcionarios salientes, Yocasta Guzmán, Temisto Cles Montaz, Carlos Amarán, ratificado. Eso que se quedaron en su puesto, ratificado por este gobierno de Luis Abinader, no la han hecho, la he hecho, ya la hizo, o falta, no, no, falta por hacer, Héctor Valdea Albizu, no la ha hecho, Clarisa de la Rocha, no la ha hecho, y el general Juan Manuel Méndez, que fue en el COE, ratificado por el presidente Luis Abinader. De este gobierno, ¿quiénes no han hecho su declaración jurada? El presidente Luis Abinader, no la ha hecho, Lisandro Macarrulla, no la ha hecho, Jorge Ignacio Paliza, señores, no la ha hecho, Roberto Álvarez, no la ha hecho, Kimberly Tavares, no la ha hecho, Roberto Fulcar, no la ha hecho, de educación, deligne Asencio Burgos, tampoco, y la pregunta que me hizo el joven, le dije que antes del mediodía se le iba a contestar, Milagros Ortiz Bos, no ha hecho su declaración. Ella sí la hizo ayer, precisamente, su declaración jurada de bienes, la mandé, sí, 10 de septiembre, revisa tu WhatsApp, lo que no veo es la cantidad, pero sí la hizo. Bueno, si la hizo, note, en la información que buscamos, no la tenemos, tampoco han hecho sus declaraciones juradas, Yadir Enríquez, bueno, sí, esta ya la depositaron, sí, perdón, el dato, el dato fue, fue errado, fue errado mío, el dato de los que han hecho sus declaraciones juradas, la depositaron, sí, en Milagros Ortiz Bos, Kimberly Taveras, y Roberto Furcal, sí, ya depositaron su declaración. Sí, también Yadir Enrique, Limber Cruz, Tony Peñaguaba, y Eduardo San Lobatón, Luis Valdés, Orlando Jorge Mera, y Carmen Heredia, también depositaron su declaración jurada, sí, ya están depositadas, sí, el dato fue, sí, sí, la vicepresidenta, estaba de cumpleaños el día de ayer,